¿Qué es lo que es el Ete? ¿Qué es el patrón? ¿Y entonces? Arriba entonces, ahora por uno. Si, no, ustedes hicieron tres. Ustedes hicieron tres y ahora tenemos cuatro. Yalo, por esa bola te han vuelto un mamón. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Si, no, ustedes están en boca. Pues es que es el que interrobo con el papá. El papá ya se dio cuenta y no le recortó. No, pero no. No, pero yo quería dar el elegir. Tú no la recortaste, tú le dio el crucio. No, pero yo lo que quería era dar... La línea en su lugar. Si tú le haces la línea como tú querías. Como este estaba jugando ya trae la doble porque este no estuvo a seis coches Ya la estamos pujando Vamos arriba por una ya Eso no lo vamos a ganar nosotros No, no, un touch Porque ahí siempre estamos contra ustedes los cogen suave ¿Cómo ustedes están? No, es que si aquellos pierden jugamos atrás con alguien ¿Con quién? Con latino Porque ya Filipe clasificó Dime David Tito, 34 Hay un juego decisivo Si ellos ganan No, ya se acabó ahí Están perdiendo Están perdiendo Están perdiendo ¿Y en qué ni va a hacer juego? ¿Eh? ¿En qué ni va a hacer juego? No, ya este y otro Al concluir Es decir, este Saca los tres a villar Eso es, eso es, buen corte, buen corte Pero ni esa la para tú Ya no, ni esa la para tú Dale, manín, dale, manín Para arriba, Daya Siento Manín, vamos, vamos Eh, dale línea, dale línea Olvida todos esos honrones Vamos, mío, que voy a usted A para allá, para allá Ya, pero no coge una Le dio un palo, Vigorita Sí, sí, sí Es la más batea Yo le dije a usted No voy a ir a jugar Y no voy a ir a jugar Porque yo sabía que a que el tibet le iban a acabar la vuelta y ya no fuimos arriba por tres arriba por tres nosotros no le dio como es le dio como es pero que le dio como tenía que darle porque él estaba jalando la música pero todo eso que está sucediendo por causa de que no, el tío lo dio ahorita no fue malo de tercera base le están cogiendo por tercera flecha, flecha mío, dele para donde no hay gente para donde no hay gente flecha, mira triqui, míralo esa carrera es la que lo pone vete con el swing esa sí estaba buena a los pichos buenos no se puede dejar montar eso es lo más difícil mira, a ver a la que él tenía que hacer el swing era la de ahora a la primera que pasó mira que eso le hizo como sin ánimo esa era para irse para allá hay dos sábados, hay dos sábados vamos a hacerle otra vamos, vamos vamos a traer otro ahorita harold 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 ven acá yo le enseñé un bate a manuel que yo tengo un jovecito y manuel me dijo que harold quería comprar un bate sí, yo le dije a él yo lo tengo allá yo lo voy a llamar, yo le dije que sí yo creo que ustedes tienen uno de esos, el mío es azul con negro es la versión nueva del moradito ah, el morado ese oye la versión nueva de ahora vete con la bola ya, no se la jale para parte el holandito tiene uno, un verde yo lo veo después, yo te voy a saber el morado ese, el que yo tengo es el gol más cobra, el XL en low hola, yo soy yo